Música Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Grave el día que no ocurra eso. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, Víctor Tango Víctor, comienza Kik Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Y hoy tenemos interesantes pautas que, para variar, hemos ajustado a última hora, como es la costumbre. Lo que me gusta de la pauta de hoy es que, recordarán ustedes, cuando llegó Trump a la Casa Blanca, dije, bueno, con todos los millones se compró el asesoramiento, la campaña y llegó. Pero ha llegado un energúmeno a la Casa Blanca y va a tener la gracia de un burro en una cristalería. Así fue que lo dije. Y ahora, de costa a costa, la gente no sabe, ah, ya saben, sí, cómo sacárselo de encima. Por lo demás, el hecho de que el señor sea presidente y comandante en jefe le da ciertos privilegios, pero no le permite ir más allá de lo que marca la ley y todo el mundo le tiene ganas, dicho sea coloquialmente. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, señor director, y comencemos con la pauta de hoy. Magnífica toma del Palacio de las Leyes. Y la Cámara de Representantes Demócrata de Estados Unidos aprobó miércoles ambos artículos de juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convirtiéndolo en el tercer presidente de la historia de Estados Unidos en ser acusado formalmente y enfrentar el juicio en el Senado. De hecho, hay una votación de 230 a 197. La Cámara también aprobó el segundo artículo de juicio político que acusa al presidente republicano de obstruir al Congreso al negarse a cooperar con la investigación de juicio político. Antes y en medio del debate de la Cámara, antes de la votación de destitución, digamos, ¿no? Trump permitió y retuiteó tweets desde la madrugada del miércoles calificando el esfuerzo de destitución de los demócratas como un asalto al país y al partido republicano. El Senado llevará a cabo un juicio para decidir el futuro de Trump y requerirá una votación en mayoría de dos tercios, como indica la ley, para condenar y destituir al presidente de su cargo y según los analistas es poco probable, dado que el Senado está bajo control del partido republicano, que es el partido de Trump en este caso. La investigación del juicio político comenzó en septiembre, después de que un funcionario de inteligencia anónimo presentó una queja en agosto acusando al presidente de retener la ayuda militar para Ucrania, nada menos, a menos que investiera en Joe Biden, un candidato demócrata para las elecciones del próximo periodo. Bueno, Trump acusa a los demócratas de intento de golpe en vísperas del voto del juicio político y dice, ¿saben qué es un engaño? ¿Qué es una cacería de brujas y qué es solo una continuación? Esto está sucediendo ahora por tres años y probablemente comenzó antes de que incluso ganara las elecciones en base a lo que estamos descubriendo con las cotizaciones de pólizas de seguro y otras cosas, así que es una desgracia. Bueno, la desgracia es porque le tocó a él, ¿no? Pero varias cartas enviadas por trompeta y altavoz a la casa Nancy Pelosi y protegiendo el proceso de entrenamiento, según dicen. Pelosi hablando en el piso de la Cámara, que es realmente donde se va a cocinar todo esto, de hecho está ocurriendo así, y dice, En vísperas de su esperado juicio político en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump acusó el martes 17 de diciembre a los demócratas de perseguir un intento de golpe de Estado ilegal y partidista y de declarar la guerra a la democracia estadounidense mientras intentaban sacarlo de la oficina. Miren la firma de este señor, vean esa firma, les dice algo. Esa es la firma del energúmeno de la Casa Blanca. Los comentarios de Trump llegaron en carta que firmó dirigida a la presidencia de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y aquí la tenemos. Y la prerepresentante Nancy Pelosi había publicado con los legisladores de la Cámara que se reunieron para establecer reglas para el debate antes de la votación prevista para el miércoles sobre los artículos de juicio político y cargos formales contra Trump. Dicho esto, el Comité de Reglas de la Casa va a votar sobre la regla del debate de adjudicación y del ajuste. Y aquí, dice, un panel del Congreso, martes 17 de diciembre, despejó el camino para una votación histórica sobre la destitución del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la Cámara de Representantes controlada por los demócratas. En la opinión del presidente, los ayes tienen y la votación se acuerda. Los ayes y nays han sido solicitados, el juez llamará el voto. Señor Hastings, señor Hastings, señor Torres, señor Torres, señor Torres, señor Torres, señor Torres. Mr. Perlmutter, aye. Mr. Askin, aye. Mr. Askin, aye. Mr. Scanlon, aye. Están votando y todo lo que dicen, aye, estoy de acuerdo. Aye. Mr. Layla, aye. Mr. DeSonia, aye. El panel de la Cámara de Estados Unidos despeja el camino para la votación de destitución de Trump, que es lo que está ocurriendo ahora en la pantalla. No, Mrs. Lusko, Mrs. Lusko. Panel del Congreso del martes 17 de diciembre, que despejó el camino para esta decisión histórica. El comité de reglas de la Cámara de Representantes aprobó un voto de nueve a cuatro legisladores, aprobando que prevé ya el camino que podemos imaginar, ¿no? El hombre de la Casa Blanca va para afuera. Vista general del Comité de Normas de la Casa que vota por la medida de debate. Y el voto es de seis horas de debate, ¿no? Esto no ha sido así a la ligera, más todo lo que venían preparándose. Trump pide oración mediante un tuit antes de este voto de destitución de la Cámara. Y la realidad es que, adiós rogando y con el mazo dando, ¿no? Vista exterior del Capitolio de Estados Unidos, cierre de banderas que agita afuera del Capitolio. Y pueden creer que la izquierda radical me escuchará hoy. No hagan nada a los demócratas. Yo no hice nada malo, es una cosa terrible. Lean las transcripciones. Esto nunca debería pasarle a otro presidente otra vez. Digan una oración por mí. La Cámara de Estados Unidos, sesión de votación histórica, sesión de apertura de la Casa de Representantes. Y la comunicación de lectura del miembro portavoz de la Casa, Nancy Pelosi. Una amplia presencia, nadie se ha perdido hoy esto. Sonido sincrónico, Sheppelin, Patrick Conroy, con la oración que abre la sesión. Y aquí, bendícienos hoy, todos los días y todo lo que se haga, sea para tu mayor honor y gloria. Amén. El capellán de la Cámara. La Casa, oficial de afuera, dice, señora Presidenta, un mensaje del presidente de Estados Unidos. Esta es una formalidad imprescindible. I'm directed by the President of the United States to deliver to the House of Representatives a message in writing. Y el presidente de los Estados Unidos me ordena que entregue a la Cámara de Representantes un mensaje por escrito. Este es el protocolo formal, ¿no? Miembro del presidente de la Casa, de representantes de la Cámara, Diana Dujet, dice, ¿con qué propósito busca el caballero de Arizona el reconocimiento? Y él dice, señora Presidenta, para que podamos dejar de perder el tiempo de los estadounidenses en juicio político, me muevo para que la Cámara se levante ahora. Los no lo tienen. La moción no se adopta. Resultado, la cosa queda levemente en suspenso. Trump es el tercer presidente en la historia de los Estados Unidos que podría salir por la puerta de atrás. Definición de democracia. La Cámara de Representantes debate el voto de la destitución de Trump. Y en este sentido, los representantes de los Estados Unidos, en sesión para considerar la aprobación de sometimiento a impeachment para el presidente Donald Trump, el demócrata Jim McGovern, miembros republicanos, Tom Cole, en la toma. Toma amplia de la Casa de Representantes en la sesión de debate, y miembro democrático del Congreso, el presidente del Comité de Reglas de la Casa, Jim McGovern, diciendo, el presidente de los Estados Unidos puso en peligro nuestra seguridad nacional. El presidente minó nuestra democracia. El presidente, sucesor del mismo cargo de George Washington y de Abraham Lincoln, traicionó su juramento. La evidencia es clara y abrumadora. Si un presidente que mina nuestra seguridad nacional y usa el gobierno federal para su propio beneficio, persona egoísta, no es una conducta impecable, lo dice Jim McGovern. Y entonces, señora presidenta, no sé qué es, ahora yo he escuchado a alguien del otro lado sugerir que este proceso se trata de anular una elección. Bueno, este es un momento decisivo para la democracia. La historia nos juzgará si mantenemos intacta esa frágil república que nos han transmitido nuestros antepasados hace más de 200 años, o si permitimos que se cambie para siempre. Por el bien del futuro de nuestro país, espero y rezo para que mis colegas tomen la decisión correcta. Y luego, Trump dijo, señora presidenta, hoy es un día muy triste para todos nosotros, para mí personalmente, para el comité de reglas, para la Cámara de Representantes y lo más importante para el pueblo de los Estados Unidos. Bueno, señora presidenta, hoy es un día muy triste para todos nosotros. Ahí lo está diciendo Tom Cole. La Cámara de Representantes comenzó a debatir miércoles 18 sobre lo que un legislador llamó un momento decisivo para la democracia. Y aquí, la representante lectora, leyendo la vocera, la resolución 755 de la Cámara para el impeachment, y Diana Doget, en conformidad con lo que indica la resolución 767 de la Cámara, se procederá a la inmediata resolución. Y aquí, Novotny dice, el calendario número 61 de la Cámara de Representantes, resolución 755 de la Cámara, permite llevar adelante este procedimiento, y los representantes, se les olvidó que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, está acusado por delitos graves y delitos menores, y que los siguientes artículos del juicio político se exhibirán en el Senado de Estados Unidos. La Cámara de Representantes de América, en nombre de sí misma, del pueblo de los Estados Unidos de América, contra Donald G. Trump, presidente de Estados Unidos de América, y en mantenimiento y apoyo de su juicio político contra él, por altos delitos y faltas. Primero, abuso de poder. La Cámara de Representantes tendrá el poder exclusivo de juicio político del presidente, removido por destitución y condena por traición, soborno y otros delitos graves y menores. En su conducta en la oficina, el presidente de los Estados Unidos, y en violación de su juramento constitucional, para ejecutar fielmente la oficina de presidente de Estados Unidos, y lo mejor que pueda, preservar y proteger y defender la Constitución, y en violación de su deber constitucional de velar por que las leyes se ejecuten fielmente, Donald G. Trump ha abusado de los poderes de la presidencia. En esto, usando los poderes de un alto cargo, el presidente Trump solicitó la interferencia de un gobierno extranjero, Ucrania, en las elecciones presidenciales de 2020 de Estados Unidos, y eso hizo a través de un esquema en curso de conducta, que incluyó solicitar al gobierno de Ucrania que anunciara públicamente investigaciones que beneficiaran su reelección. Artículo 2. Obstrucción del Congreso. La Constitución establece que la Cámara de Representantes tendrá el poder exclusivo de juicio político, y que el presidente será destituido del cargo por juicio político y condena por traición, soborno u otros delitos y delitos menores. Su conducta, la oficina del presidente de los Estados Unidos, en violación de su juramento constitucional, para ejecutar fielmente la oficina del presidente de Estados Unidos, y lo mejor que pueda preservar y proteger y defender la Constitución de Estados Unidos, no ha sido cumplida a la altura de los deberes constitucionales. Las leyes se ejecutan fielmente. Donald Trump, dirigido un desafío sin precedentes, categórico e indiscriminado a las citaciones emitidas por la Cámara de Representantes, en virtud de su único poder de juicio político, ha abusado de los poderes de la presidencia de una manera ofensiva y subversiva de la Constitución, y que la Cámara de Representantes se ha comprometido en una investigación de juicio político centrada en la solicitud corrupta del presidente Trump al gobierno de Ucrania para que interfiriera en las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos. Como parte de esta investigación de juicio político, los comités que llevaron a cabo la investigación presentaron citaciones para las búsquedas de documentos y testimonios considerados vitales para la investigación de varias agencias. En respuesta, sin una excusa legal, el presidente Trump ordenó a las agencias, oficinas y funcionarios de la rama ejecutiva que no cumplan, que no cumplieran con esas citaciones. El presidente Trump interpuso los poderes de la presidencia contra las citaciones legales de la Cámara de Representantes y asumió para sí mismo una responsabilidad que no le correspondía. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos declaraba la visión de nuestros fundadores de una república se ve amenazada por las acciones de la Casa Blanca. Es por eso que hoy, como presidente de la Cámara, abro solemne y tristemente el debate de destitución del presidente de los Estados Unidos. Si lo hacemos. Si no actuamos ahora, estaríamos abandonando nuestro deber. Es trágico que las acciones imprudentes del presidente hagan necesario el juicio político. No dejó otra opción. Lo que estamos discutiendo hoy es el hecho establecido que el presidente nuevamente violó la Constitución. Es un hecho que el presidente es nuevamente una amenaza continua para nuestra seguridad nacional y el testimonio de héroes de guerra condecorados y distinguidos diplomáticos y gente de carrera patriótica, los servidores públicos, algunos de los nombrados por el propio presidente durante las últimas semanas, nos han dicho esto. El presidente usó el poder de su cargo político y público para obtener un beneficio político-personal inapropiado a expensas de la seguridad nacional de Estados Unidos. Cuando un presidente debilita a un aliado demócrata que avanza en los intereses de la seguridad estadounidense y está puesto en lucha contra un adversario de Estados Unidos, ese presidente debilita a Estados Unidos. Nancy Pelosi dice, lamentablemente el pueblo estadounidense ha sido testigo de más errores del presidente que requieren el segundo artículo de juicio político, la destrucción, no, la obstrucción del Congreso. Cuando reveló la fechoría del presidente, lanzó una campaña sin precedentes, indiscriminada y categórica de desacuerdo y obstrucción. Nunca antes la historia de nuestra nación ha visto un presidente declarar y actuar como si estuviera por encima de la ley. El presidente ha llegado incluso a decir y actuar sobre este absurdo, diciendo que el artículo 2 dice que puedo hacer lo que quiera. Pues no, no puede. Aquí habla el representante republicano John Collins. Le diré, señora presidenta, que en el lado republicano no tenemos problemas para llevar nuestro caso a la mayoría del pueblo de este país porque eligieron a Donald Trump y es un asunto de los votantes, no de esta Cámara, no de esta manera, de la forma en que se está haciendo. Ha pisoteado todo lo que esta Cámara cree. Ese incluso ayer fue algo gracioso. Me pareció gracioso que el líder de la minoría del Senado saliera e hiciera una conferencia de prensa y dijeran, negaron mis testigos, negaron mis pedidos. Bien, bienvenido al club, señor Schumer. Eso es exactamente lo que sucedió aquí durante los últimos tres meses. Entonces hoy vamos a hablar mucho sobre la destitución. Vamos a hablar mucho sobre nuestro presidente. Y hablaremos de dos artículos de juicio político. Abuso de poder, porque en realidad no puede atribuirle nada del hecho y el presidente no hizo nada malo en este asunto. Bueno, la historia es que se defienden como gata panza arriba. Pence, llamando al voto de juicio político. Esta noche, después de una investigación falsa, los demócratas no harán nada en realidad para votar sobre un juicio político partidista que busca revocar la voluntad del pueblo estadounidense. Lo dije antes y lo diré nuevamente. La votación de hoy en la Cámara de Representantes es una desgracia y sienta un precedente. Y en este sentido, quiero decir, recuerdo cuando Nancy Pelosi dijo hace meses que nunca traería juicio político a menos que fuera abrumador, convincente y bipartidista. Y ya se está desarrollando en Capitol Hill hoy. El único voto bipartidista será un voto contra los artículos de juicio político contra el presidente Donald Trump. La historia es que el vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence salió a quebrar una lanza y el secretario de Estado cooperará con el juicio político de la ley que requiere. Ahí lo tienen en el podio. Secretario de Estado Mike Pompeo, secretario de Defensa de Estados Unidos también Mike Schieffer. Y respecto a lo que dice Mike Pompeo, aquí tenemos su versión. Así que he dicho mucho sobre los procedimientos de juicio político, así que creo que usted y el mundo saben exactamente lo que pienso sobre ello. Y en cuanto a mi participación, mi participación seguirá siendo precisamente lo que exige la ley y estoy feliz de hacer producción de documentos, estoy feliz de testificar y eso es apropiado y requerido por la ley. El Departamento de Estado ha hecho lo mismo durante todo el proceso y seguirá haciéndolo. En la calle la gente sigue con atención esto, eso. Tiene sus problemas, no les quita el sueño, pero no hay otra manera. Betty Weston, residente de New Jersey, por ejemplo, era interrogada como cualquier ciudadano en la calle y dijo creo que es un peligro para mi país, me asusta, estoy a favor de la acusación. Weston, presidente de California, dice, mi esperanza es que algunos de los republicanos en el Senado tengan conciencia y crezcan un poco, algo que así recomiendo hacer lo que hicieron los republicanos cuando Nixon era presidente, a quien cruzaron en el pasillo y votaron a favor por la acusación y creo las cosas de Trump son peores. Cruzar el pasillo significa, si soy republicano me voy con los demócratas o viceversa. Creo que deben irse, me temo que la acusación podría ayudarnos más de lo que quisiéramos, pero en resumen probablemente sea lo correcto. Y aquí Juliana Lewis dice, creo que debería ser acusado, no estoy a favor de la forma en que hacen las cosas como presidente, no creo que tenga el decoro de un presidente en la forma que habla y se dirige al público. Nueva York hasta ahora, ya sabes, creo que tienen un caso sólido y estoy de acuerdo con el hecho de que si atrapas a alguien con un cuchillo o una pistola apuntando a otra persona y estás listo para apretar el gatillo y otras personas vienen y lo bloquean, bueno, no tenías que apretar el gatillo, eso no significa que no eres un asesino, que no tenías la intención de asesinar, en mi opinión es un delito intentar cometer un delito y tiene que pagarlo. Bien, lo tiene claro a su manera. Shabnon Sharma dice, él ya tuvo una oportunidad y es hora de que se le dé una oportunidad a alguien más. Bueno, la realidad sigue en pleno desarrollo. Senador de los Estados Unidos, Bernie Sanders de Vermont, dice, hoy es un día triste pero necesario para la democracia estadounidense, el presidente de los Estados Unidos está siendo acusado y eso es lo correcto, porque nunca debemos olvidar que ningún individuo en este país y ciertamente no el presidente de Estados Unidos está por encima de la ley, está por encima de la constitución. Así que apoyo lo que hizo la Cámara. Me postulo para presidente, no sólo para desarrollarme y trabajar en un conjunto de políticas que representan las familias y trabajadoras en este país, no sólo para asumir la avaricia y la corrupción del 1%, sino también para cambiar la forma en que funciona la presidencia y es que no podemos seguir teniendo un mentiroso patológico en la Casa Blanca. Necesitamos a alguien que sea honesto con el pueblo estadounidense y que diga, mira, no estoy de acuerdo con usted, pero creo que tenemos que ir a donde tenemos que ir. Por lo tanto, necesitamos una nueva dirección en la Casa Blanca y es por eso que me postulo para presidente. Gracias. Bueno, tuit del vicepresidente, el candidato presidencial Joe Biden, dice, Presidente Trump abusó de su poder, violó su juramento y traicionó a nuestra nación. Este es un Estados Unidos de América y nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente. Contundente, clásico, pero había que restregárselo. El hombre se pasó, se creyó por encima de la ley. Y en este sentido, él dijo, soy presidente, puedo hacer lo que me dé la gana. Tuit de la senadora de Estados Unidos por Massachusetts y candidata presidencial Elizabeth Warren. Donald Trump ha abusado de nuestras relaciones diplomáticas y ha socavado nuestra seguridad nacional para su propio beneficio político personal al votar para destituirlo. La Cámara ha dado un paso importante de responsabilizarlo. Estoy lista para cumplir con mi deber constitucional en el Senado. Es decir, va a votar en contra de él. No hay la menor duda y eso es lo que corresponde. Dicho esto, tuita el alcalde de Southamane, Indiana, Peter Buttigieg, dice, nuestros legisladores hacen un juramento al partido sino al país. No es al partido, es al país. Ese juramento es aún más importante en los momentos más difíciles. Y hoy se requería que el Congreso defendiera el Estado de Derecho, nuestra seguridad nacional y nuestra democracia de un presidente que pone sus propios intereses por encima de los Estados Unidos. Y aquí, un tuit del antiguo alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. 2020 no es sólo una elección, es un referéndum sobre si salvar nuestra Constitución o dejar que Trump le prenda fuego. No pudo ser más expresivo. Ahora viene un tuit del senador de Nueva Jersey, Cory Cooker. Cory Cooker dice, el proceso de destitución de la Cámara que duró tres meses, ha develado pruebas alarmantes de que un presidente estadounidense usó su poder oficial para beneficio personal, puso en riesgo nuestra seguridad nacional y obstruyó la investigación. Hoy es un momento triste para este país. Y luego viene un tuit de la senadora por Minnesota, Amy Klobuchar, dice, los padres fundadores, se refiere a los grandes padres que crearon la patria, incluyeron disposiciones de juicio político en la Constitución porque temían que un presidente pudiera traicionar la confianza del pueblo estadounidense a una potencia extranjera. Hoy la Cámara está cumpliendo con su obligación constitucional. Nadie está por encima de la ley. Vieron que todo el mundo repite ese latiquillo, ¿no? Otro tuit de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, nadie está por encima de la ley, señor presidente. Defendamos nuestra democracia. Y luego, en esta guerra de tweets, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, dice, esta noche la Cámara votó para destituir al presidente de Estados Unidos. Todos sentimos el peso de la historia en este momento, pero lo grave es la mala conducta del presidente Trump. No nos dejó elección sino para destituir. Ahora le corresponde al Senado realizar un juicio justo. Nadie está por encima de la ley. Es el latiguillo que todos hacen sentir en este momento. Bien. Aquí tenemos un hombre que dice un clásico. nada más peligroso que un presidente que se crea por encima de la ley. Y esto se volvió un clásico. La posverdad y la falsa noticia como actuales desarrollos de la manipulación de percepciones vía noticias. Carlos Lán Rodríguez, diciembre de 2019, dice, El desarrollo de la actual campaña de operaciones psicológicas OP-SIC contra la revolución bolivariana nos demanda realizar una sumaria lectura de los nuevos desarrollos que permean a las actuales prácticas de la contrarrevolución en el terreno comunicativo, especialmente la posverdad y las falsas noticias. Posverdad fue catalogada como la palabra del año en 2016 por el diccionario de Oxford. Significa que aquellas son las circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal. En esa dirección se habla de la era de Trump como el gran manipulador de emociones y prejuicios sin apego a la verdad. En la posverdad el conocimiento de la realidad incluye menos que las emociones influye menos aún que las creencias diplomáticas, dogmáticas y los prejuicios. De esta manera se genera un proceso de degradación del conocimiento. Manejo de medias verdades, uso de doble lenguaje en el sentido orwelliano, manipulación de percepciones a través de noticias falsas, escamoteo de la verdad que se combina con el deformamiento de las prejuicios, ese es un reforzamiento que daba mejor. Por su parte las falsas noticias mejor conocidas como fake news en inglés son mentiras convertidas en verdad las cuales conducen a una supresión del pensamiento crítico y en estos momentos han cobrado ya la dimensión de epidemia viralizada a través de las redes sociales. Las fake news tienen un vínculo con la posverdad ya que no distinguen entre la realidad y la mentira deliberada. ¿Cuáles son los principales rasgos de las fake news? Primero, están marcadas en el enfoque de The Random Group de manipular las percepciones vía noticias, producción, distribución y consumo de falsos positivos. Segundo, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos las emplea masivamente en la guerra no convencional, particularmente vienen siendo interpretadas en el enfoque de Proxy War que ejecuta en estos momentos la oligarquía colombiana contra quién? Cuando no, contra Venezuela. En la organización de las campañas y operaciones OPSEC con falsas noticias interviene un equipo compuesto por diversas estructuras organizativas tal como se recoge en la gráfica que encabeza este artículo. Analistas estratégicos, tanques de pensamiento, think tanks como conocemos en inglés, laboratorios o grupos de expertos que establecen direccionalidad estratégica de las campañas, palangristas como se llama coloquialmente a los periodistas corruptos y tarifados que pululan en los medios, cobran por decir lo que otros quieren, planificadores tecnócratas que elaboraron los planes de acción ejecutores de campos que viabilizan y llevan a la práctica las operaciones, evaluadores sistematizadores que funcionan como observatorios de medios. En la actual coyuntura se ha podido constatar la existencia y funcionamiento de tales instancias ahora desgastadas por los conflictos y contradicciones internas, tal como ha reseñado recientemente en los casos de Humberto Calderón Berti, el enredo del cartel de los diputados corruptos, los afanes conspirativos de Leopoldo López, denunciados por el propio Enrique Capriles Radónz, que entre otras manipulaciones de las percepciones vía noticias, las fake news operan en el corto plazo a alta velocidad de propagación, lo que ha sido catalogado por Manuel Freitas como noticia express por su carácter efímero y por el tipo de la perturbación emocional que genera, lo cual posee un mayor impacto psicológico que la verdad, lo instantáneo derrota la veracidad. Por ejemplo, un micro de Periscope es una aplicación del Twitter de 7 a 15 segundos, se puede manipular en términos de imagen para generar una percepción sesgada de los hechos. Y luego, en quinto lugar, con los anteriores procedimientos se busca introducir error público de dibujar la realidad con desinformación para engañar a la población. Sexto, no distinguir entre la verdad y la mentira es constitutivo de un comportamiento de múltiples actores oponentes bajo la premisa una mentira repetida mil veces se hace verdad. Séptimo, las fake news son entonces el soporte mediático de la contrarrevolución, sujetos asociados y críticos que prefieren, a pesar poco, lo necesario asumidos en la estupidez y la violencia física. De esta manera, los neofascistas emplean las falsas noticias para generar odio, rabia, instintos destructivos, liquidación del otro, simbología en términos de eliminación y de aniquilamiento y con las fake news se elaboran y difunden contenidos que constituyen una iniciación y una incitación a la violencia y a la confrontación armada. En la confrontación en la guerra no convencional y con las operaciones psicológicas asociadas, se requiere aplicar una serie de orientaciones en el terreno cotidiano tal como se desprende de las investigaciones que hemos realizado. De allí nuestra insistencia en que la alteración nos permite recobrar la iniciativa y no sólo responder a la guerra mediática o a la manipulación propagandística, sino desarrollar nuestra propia agenda. En tal sentido, reiteramos en esta ocasión los componentes de una estrategia comunicativa integral E.C.I. a saber, primero, desarrollo de una agenda propia centrada en la información oportuna y veraz. Y para ello hay que ubicar los textos y logros de la gestión del gobierno revolucionario empleando gran cantidad de gráficas, testimonios audiovisuales, entrevistas, reportajes o micros, operar por campaña mensual o trimestral, diversificar la vocería, política, social, cultural, son variados actores en lo local, regional, que puedan marcar los actores oponentes y confrontándolos en temas generadores empleados. Y para ello hay que seleccionar y formar a los voceros, determinar los temas generadores, ubicando áreas prioridades, como ejemplo, el desabastecimiento, ubicar actores oponentes en medios de comunicación y redes sociales, alinear y articular la capacidad instalada del proceso revolucionario en el terreno comunicacional, involucrando en esta estrategia a todos y cada uno de los testigos y recursos técnicos, mediáticos y humanos, redes, comunicadores, páginas web, medios, publicaciones en físico y en digital, etc. En el ámbito metodológico se plantea la combinación de la propaganda de calle con los medios de mayor alcance, la reivindicación del diálogo cara a cara, hay que distinguir entre un plan de medios y que hace implícita entrega comunicativa de carácter global, de acuerdo a la caracterización de la OPSIC empleada en estos momentos, se está centrada en la manipulación de la percepción vía noticias y se requiere una ofensiva, por lo tanto, en el campo noticioso, darle mayor cobertura a espacios y a los programas de noticias, impulsar el periodismo de calle y la constitución de una red de comunicadores de acción, ejemplo, comunicadores sensación en 2012 blogpots.com, comunicadores 21, alinear las distintas oficinas de asuntos públicos con la estrategia comunicativa integral SI, impulsar la formación y la organización permanente de los periodistas que trabajan en dichas instancias, elaborar una propuesta de articulación con las emisoras y televisoras comunitarias, respetando los ritmos y tiempos de cada medio, su autonomía y su inserción local, mancomunando el esfuerzo, organizando redes de tuiteros y revolucionarios que desarrollen una ofensiva permanente, enfrentando los temas generadores enemigos, marcando voceros oponentes y realizando contrapropaganda con caricaturas, fotos, videos, piezas humorísticas, conformar un equipo de evaluación y seguimiento para realizar un monitoreo permanente de la estrategia y haciendo ajuste periódico de la misma en tiempo real. Bueno, deben constituir un equipo mínimo como observatorio de medios asignados a analistas, twitters, oponentes, páginas web, programas de radio, prensa escrita y por supuesto noticieros de televisión. Bueno, aquí tenemos la oportunidad de ubicarnos en una situación privilegiada. El doctor Carlos Abelardo Sierra Arias, postdoctorado en Derecho Constitucional, Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, la UNEFA, postdoctorado en Seguridad y Defensa de la Nación, Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación, IAS, doctorado honoris causa de la UNEFA, doctor en Pedagogía Crítica, Universidad Cleber Ramírez, magíster en Derecho Constitucional, Universidad de Valencia, España, licenciado en Comunicación Social, Universidad Bolivariana de Venezuela, TSU en Producción de Medios, UBB, trabajador social, Universidad de La Habana, profesor universitario de Ética y Valores, autor del libro Logros de la Patria, Phil Ben 2019, secretario ejecutivo de la Vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación del PSUV, propulsor e integrante del Estado Mayor Político Petrolero, miembro del Estado Mayor de la Cultura, moderador de los programas Logros de la Patria, Ideal Abierto, ha sido objeto de hermosos reconocimientos como por ejemplo entre otros Mara Internacional de Platino en dos oportunidades por ser uno de los creadores de la Ley del Cultor y la Cultura 2017, por el programa Logros de la Patria, Orden Robert Serra 2016 y aquí lo tenemos, nos hará valiosos comentarios sobre el Congreso Internacional de la Comunicación celebrado recientemente en Caracas con el marco de acordado por el Foro de São Paulo y en breve comentario sobre la actitud de la juventud revolucionaria ante las arremetidas del fascismo en América y el Caribe y como aquí lo tenemos, ahora yo cierro mi aparato comunicador y disfruto de su capacidad pedagógica. Bienvenido hermano, muchas gracias. En todo este panorama que parece multifacético, difícil y en manos de gente de muy poca ética con grandes medios, ¿cómo nos recomendarías tú enfrontar esta realidad comunicacional que es irreversible? Bueno, primero un saludo bolivariano y revolucionario, agradecido a todo el pueblo de Venezuela y a usted querido profesor que desde muy chamo, muy niño, lo veía con mi abuelo y decía que bueno, que algún día quería estar aquí en este programa y a su experta productora que es una tremenda trabajadora. Doctora Alida Sanoja Maneiro. Doctora Alida Sanoja. Una de las cosas fundamentales que nosotros estamos estudiando, investigando y organizándonos a nivel nacional e internacional es bueno, cómo desmontar esas OCSIS, las operaciones psicológicas. Nosotros vemos que uno de los aparatos fundamentales a través de la Big Data que está utilizando el Imperio Norteamericano y sus aliados, bueno, es la comunicación con énfasis en los efectos, es la comunicación manipuladora que busca, bueno, generar distintas emociones contra los gobiernos progresistas. En este caso, la Revolución Bolivariana ha sido asediada por todo el manual de Jim Char y por todas las operaciones psicológicas y todas las operaciones de todo tipo, multifactorial, multidimensional, que nosotros hemos evidenciado en 20 años y así sucesivamente ha pasado en los distintos gobiernos progresistas, Bolivia, Ecuador, bueno, los distintos gobiernos progresistas del mundo. Sin embargo, nosotros acá tuvimos un gran maestro, nuestro principal maestro fue Hugo Rafael Chávez Frías, que bueno, que lanzó una estrategia de comunicación con énfasis en el contenido, una comunicación retroalimentaria, con lenguaje muy sencillo, con organización popular, a través de la organización de los medios comunitarios, lo cual saludo a todos los medios comunitarios a Venezuela, pero también nos metió en la era digital, nos metió en algo llamado Twitter, yo que era un chamo no quería entrar en Twitter, lo veía muy imperialista y Chávez nos metió a todas las edades, estudiantes, jóvenes, adultos, mayores, en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram, o sea, nos metió en las distintas redes digitales para dar la batalla de ideas desde esas instancias. Nosotros, una de las cosas fundamentales que estamos haciendo en la revolución bolivariana, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela y más allá del gran polo patriótico con todos los partidos y movimientos aliados, es bueno fortalecer la comunicación cara a cara desde la Vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela, lo cual está realizado por la camarada Tania Díaz, la camarada Diosdado Cabello, que es el vicepresidente, el presidente Maduro y nuestra Vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación tienen tres áreas fundamentales, ¿no? Uno, un equipo de agitación, todo lo que es la revolución cultural y también desde el Estado Mayor de la Cultura con el ministro Ernesto Villegas estamos haciendo grandes esfuerzos para fortalecer la comunicación cultural, la revolución cultural en todos los espacios, fortalecer la educación andragógica y pedagógica en todos los niveles de Venezuela, pero aparte de eso tenemos el fortalecimiento de las brigadas banderiles, los símbolos, la propaganda, la contrapropaganda, cómo desmontar todos esos face news que nos llegan masivamente, está demostrado que una persona puede agarrar el teléfono celular, lo que decía Ignacio Ramonet en el Congreso Internacional de la Comunicación, que recién culminamos y está en sesión permanente, que bueno, que es el Calasnicó, que es la K47, porque una persona puede agarrar su teléfono celular más de dos mil veces, dos mil veces diaria, o sea, una persona puede estar revisando, bueno, es una herramienta y una herramienta que también está siendo utilizada por el imperio y las grandes plataformas tecnológicas para segmentar a la población, para saber qué gustos tiene, para, hay personas que están viendo cuando alguna publicidad y les llega a sus gustos, bueno, porque está estudiado, de acuerdo a todos los gustos de las personas, está estudiado según la Big Data. ¿Cómo utilizar estas herramientas? Bueno, nosotros estamos ahorita en la organización, como usted lo decía en lo que estaba leyendo, una de las cosas fundamentales es la organización de los tuiteros de la comunidad digital, que han hecho un excelente trabajo, estuvieron con nosotros en el Congreso Internacional de la Comunicación, la organización de los medios comunitarios, la organización de las brigadas muralistas, porque una de las cosas fundamentales que nosotros vivimos acá en Venezuela a través del black cow, el ataque tecnológico que nos hizo el Imperio Norteamericano es que bueno, que ya los teléfonos celulares, aunque son muy importantes en la batalla digital, en el black cow no funcionó, entonces, ¿qué hicimos? Bueno, la comunicación tradicional, la comunicación cara a cara, calle a calle, casa por casa, caso por caso, cara por cara, y eso nos ha dado un resultado enorme, a través de todas las unidades de batalla Bolívar y Chávez, a través de los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAC, a través de los consejos comunales, a través de las organizaciones sociales, a través de la Junta de Vecinos, o sea, fortalecer una comunicación real, efectiva, una comunicación, bueno, para seguir elevando la conciencia del pueblo, por eso el Congreso Internacional de la Comunicación, que bueno, que participaron más de 38 países, más de 1.200 personas acá en Venezuela, distintas partes, y distintos sectores sociales, bueno, generó una plataforma muy importante para la formación, que es la construcción, y que fue un decreto presidencial, la construcción de la Universidad Internacional de la Comunicación, una propuesta que llevamos al Foro Sao Pablo por el Partido Socialista Unido de Venezuela en La Habana-Cuba hace dos años, y que bueno, fue una propuesta que realizamos, tuve el honor de participar, y bueno, después aquí, en el Foro Sao Pablo, desarrollado en Venezuela, en el Taller de Medios de Comunicación, se propuso masivamente con todos los periodistas y comunicadores populares de Venezuela, y que se concretó gracias a Dios y a la Revolución Bolivariana y a la voluntad de los distintos factores sociales a nivel internacional que participaron en una fábrica de contenidos, como dice nuestro profesor hermano Fernando Buenavac, una fábrica de contenidos, una enseñanza andragógica muy importante, pero que sea una universidad disruptiva, una universidad que no sea en los parámetros tradicionales, sino que sea una universidad que bueno, que enseñe, acredite saberes, hay personas que tienen 20 años en la locución, hay medios comunitarios que se han fortalecido a nivel internacional, en distintas calles, en Chile, en Bolivia, en Ecuador, aquí en Venezuela, y bueno, no tienen un título universitario, cuando esas personas a ustedes los para delante de alguien que está recién graduado con un título universitario, lo enseña, esas personas tendrán la posibilidad a través de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, que se está haciendo un trabajo importante, con nuestra camarada Tania Díaz, para fortalecer lo que es la acreditación de saberes, sea a través de pequeños diplomados, sea a través de pequeños cursos rápidos, como ya se están desarrollando en distintas partes de México y de Latinoamérica, de cómo manejar las redes digitales, cómo manejar, desmontar los fake news, bueno, pero también se puede fortalecer la acreditación de saberes a través de licenciaturas, maestrías, doctorados, es un método de acreditación de experiencia que existe a nivel mundial en distintas universidades reconocidas en el mundo. Pero aparte de eso, fortalecer un plan de formación permanente a todos los comunicadores y comunicadoras, una universidad que tiene carácter internacional, donde ya las distintas universidades de Nicaragua, de Cuba, de México, de Argentina, de Europa, de Asia, bueno, ya se están poniendo a la orden para fortalecer, bueno, el equilibrio, el equilibrio ante todas estas operaciones psicológicas, ante toda esta guerra de las corporaciones internacionales mundial, bueno, nosotros organizarnos en la formación y, bueno, y generar nuevos contenidos. Por eso nosotros acá, patriota Walter Martínez, también hemos seguido el legado de Chávez. Yo, desde muy joven, desde los 14 años, 15 años, estoy, bueno, trabajando por la revolución bolivariana, una de las cosas que nos ha sido el Comandante Supremo Hugo Chávez, me acuerdo con mi hermano Robert Serra, estábamos en la Asamblea Nacional, fuimos los primeros diputados en llegar a la Asamblea Nacional de la Juventud y teníamos muchas tareas y una de las cosas que le dijimos al presidente Chávez fue, presidente, vamos a congelar un semestre, yo en la bolivariana, él en la católica, teníamos muchas cosas. Bueno, ese fue el regaño más grande que nos dio nuestro Comandante Supremo Chávez y nos dijo ustedes tienen que ser distintos, ustedes tienen que estudiar, estudiar y estudiar y ser el ejemplo, pero estudiar para tener luces, para fortalecer lo que son nuestras experiencias y nos preguntaba ¿qué hicieron ustedes con la juventud? Bueno, hicimos la ley de la juventud, hicimos esto, esto y esto y ¿a quién se lo dijeron? ¿Dónde lo difundieron? ¿En qué medio lo dijeron? ¿En qué megáfono lo gritaron? ¿En qué pared lo comunicaron? ¿En qué periódico? Por eso nosotros creemos que fortalecer la comunicación en todos los espacios que podamos a nivel nacional e internacional es fundamental con un sistema de formación para que nuestro pueblo, nosotros como pueblo organizado, defendamos los logros. No es nada más que estemos en la vanguardia en la educación universitaria a nivel de Latinoamérica somos los segundos a nivel de Latinoamérica y quinto en el mundo en matrícula universitaria gracias a la revolución bolivariana siguiendo el apoyo fundamental de nuestro romano pueblo de Cuba y de los distintos países que nos están apoyando pero nosotros tenemos muchos logros en materia de vivienda en materia de educación pero todos esos logros si no son acompañados de la formación constante de los movimientos sociales y de nuestro pueblo ante un bloqueo criminal del imperio norteamericano bueno, sencillamente serán logros que se dan y no se defienden. Por eso el comandante Chávez nos decía que hay que defender los logros de la patria por eso yo le traigo acá y anuncio en Venezuela con mucha gratitud mi primer libro Logros de la Patria este libro que fue realizado con mucho amor y cariño durante años que derivó del programa Logros de la Patria en radio y televisión que contempla tres capítulos logros políticos y sociales los logros en materia económica una revolución económica y los logros en los estados de Venezuela tienen 20 importantes temas de logros de Venezuela un gran trabajo de campo también y que tuve la oportunidad histórica que me lo prologara nada más y nada menos que nuestro embajador profesor amado nuestro profesor Adán Chávez me dijo que lo leyó y de verdad que le encantó mucho sobre todo los logros en materia de apoyo social con Negripólita una persona decía yo antes era nada mi apellido era nadie y gracias a la revolución bolivariana ahora estoy estudiando y estoy progresando bueno eso ha hecho mucho la revolución bolivariana yo soy parte de ello yo vengo de un pueblo saludo al pueblo de la Cari Guarauro de la Tapa también tengo familia en Mérida y bueno y una de las cosas fundamentales que nos desean nosotros que no teníamos futuro que no teníamos esperanza que no podíamos llegar a la universidad gracias a la revolución bolivariana hoy estamos construyendo Patria en el presente y construyendo un mejor futuro por eso profesor yo le exequio mi mil de libros invito a todo el pueblo de Venezuela a través de la editorial Trinchera y la librería del sur tendremos el libro Logros de la Patria lo presentaremos en la feria del libro de La Habana el próximo año 2020 y estaremos difundiendo a nivel digital y a nivel de todas las librerías a nivel mundial porque bueno hay que difundir los logros como nos pidió nuestro comando supremo Bochávez y sobre todo pueblo de Venezuela trabajar con amor con constancia Bolívar dijo en 1814 en el manifiesto de Carúpano Dios concede la victoria de la constancia y con Maduro seguir constantes defendiendo la revolución bolivariana la revolución de nuestro pueblo despedimos aquí al doctor Sierra y los invitamos igual que a ustedes a escuchar el quinteto contrapunto el impacto que recibí la primera vez que aterrizó en Venezuela hace tantas décadas en este hermoso aguinaldo la Pascua Hermosa adelante señor director la Pascua es hermosa con bellos días la Pascua es hermosa con bellos días todo el temprinado de gran alegría todo el temprinado de gran alegría la Pascua es hermosa con bellos días todo el temprinado de gran alegría todo el temprinado de gran alegría a, 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 a A Belén llegaron con alma angustiada A Belén llegaron con alma angustiada Buscando un abrigo, buscando pasada Buscando un abrigo, buscando pasada Mas no la encontraron viviendo a María Se gana la hora de la profecía Se gana la hora de la profecía ¡Ah, ah, 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 ah! Le dice a su amado, busquemos ligero Le dice a su amado, busquemos ligero Cualquiera morada o cualquier alero Cualquiera morada o cualquier alero Tiempo de cabaña Se cumplió la hora Quiero alumbrar al mundo A la estrella aurora Quiero alumbrar al mundo A la estrella aurora ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Gracias!